Sea bienvenido a este video. Bueno, muchos de nosotros estamos al pendiente del caso de Tilín, ¿verdad? Bueno, aparentemente ya la audiencia terminó y en esto quedaron. Dice la Fiscalía General de la República, dice, se logra, dice que las cinco personas involucradas en el asesinato de un hombre en la avenida Peralta, San Salvador, pasen a la siguiente etapa del proceso y se mantengan en prisión provincial. Bueno, ahí está mencionando, miren, los nombres de los detenidos, que es Reina Isabel Batres de Hernández, cónyuge de la víctima, Roxana, José Rodrigo Monteserón, Salomón Neftalí Hernández, Flores, Carlos Romero Rodríguez, Mirna Alemán Aquino. Bueno, ya ustedes anteriormente vieron ustedes las imágenes, pero ese es el veredicto en este momento del proceso que se está llevando, ¿verdad? Bueno, dice aquí, de acuerdo, esta es la investigación que ellos han hecho. De acuerdo a las investigaciones, los cinco involucrados departían con la víctima y luego de una pelea lo atacaron a golpes. La víctima falleció producto de la gravedad de las lesiones. La fiscalía solicita que los imputados sean enviados a la etapa de instrucción. Entre los procesados se encuentran la esposa de la víctima por simulación de delito y homicidio agravado en grado de instigadora. Reina Isabel Batres de Hernández, cónyuge de la víctima, no avisó a las autoridades lo sucedido y brindó declaraciones falsas, asegurando que fueron víctimas de robo por desconocidos. La audiencia se lleva a cabo en el juzgado segundo de paz, de paz de San Salvador. Bueno, ese es el veredicto de hoy, amigas. Van a quedar detenidos. Ni uno está libre. Así que vamos a seguir, pues, este caso. Pues, todas las que entramos a este canal, estamos, pues, al pendiente de eso, ¿verdad? Bueno, amigas, hasta aquí dejo este video. Aquí les voy a dejar las fotos y, pues, ahí, las imágenes. Ok, nos vemos en otro video. Chau, chau.